¡¿Ves?! ¡Ay! ¿Me van a llevar a un instituto para desplazados a mí? ¡Bienvenidos a Santa Marta! Esta sagrada academia es el hogar de los jóvenes más confiados. ¡Bien, bien, bien! ¡Mira! ¡Estamos en la casa de los famosos! ¡Es una casa! ¡Muy buenos días, mis queridos! ¡Bienvenidos a la casa de Santa Marta! ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Luis, Terra, Bebé, Pit, Jaime, Zoe, Fer, Anita, Mike y Gato, Gemma y Meli, Morgan, Máximo, Suprema, Sergué, Sergué Evo, Mayúscula, Melatonina, Begoña, Seguismunda, inscripciones abiertas ¿Te gusta la carne? ¿No necesitan la niebla? ¿Esa es donde los amigos se comen? ¡No! ¡Dอน rato! ¡D kitten Googles! Póngate ¡G험 Mormon! ¡Génita! ¡Génita! ¡G sw alley! ¡INcorregibles! ¡Ay! ¡eso es lo mejor! ¡Felicidades, preciosa! ...¡Ay, qué orgullosa estoy de ustedes! ¡Ay, qué bonito sentirse! ¡Santa Marta! ¡Yo también! ¡Yo yaalen mejor! Que perro, que perro.